Bueno, lo prometido es de una. Entonces, solo había un comentario y me han dicho que es rosa. Pues entonces voy a utilizar el rosa. Ahí se lo echo. Una. Dos. Tres. Y cuatro. Tapones. Ahí está. Pues la voy a cerrar en la puerta. Ahí. La voy a dar para que aclare. Y ya va a aclarar. Bueno, ya está con el suavizante. Así ahí ya va cogiendo todo el olor. Bueno, ahí está suavizantando.